Música Música Hola Yo estaba esperando Bueno, aquí ya vengo para la producción La superproducción Un beso grande Y me toca hacer la música Espero que disfruten de esta producción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Por qué no me avisaron que iba a hacer papel de mulata? Querían hacer una producción totalmente distinta ¿Verdad? Buenísimo Me encanta Música Música Un lugar muy importante Me encanta Ya sea Para lo que sea Ya sea cuando estoy triste quiero escuchar música Cuando estoy alegre quiero escuchar música Yo creo que es Muy importante Música 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 I didn't know, was not free Tie a rope around me No, era... Es que no sé... Por qué era tan mala la música No soy buena con la flauta, creo A man of distinction A real big spender Good-looking, so refined Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my cock for every man I see Hey, big spender Spend a little time with me Wouldn't you like to have fun, fun, fun How's about a few laughs, laughs I could show you a good time Let me show you a good time The minute you walked in the joint I could see you were a man of distinction A real big spender Good-looking, so refined Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my cock for every man I see Hey, big spender 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 Spend a little time with me Hey, big spender Hey, big spender The minute you walked in the joint I could see you were a man of��요